En el baile interpretar se retrata el caminar del peruano y peruana en su vida, las elegantes danzas tradicionales del Perú integrándolas con baile urbano, danzas como la marinera, el zapateo del huayno, movimientos de danzas selváticas y el festejo, combinándolas con ritmos contemporáneos, rescatando el idioma original quechua. Continuamos con el baile. Donde la lluvia limpia el alma, donde el sol seca la tristeza, donde el mar te dice calma, esta es mi tierra sagrada. Bendita sea la mañana, que me dejó ver el camino, camino descalzo al lado, de los árboles y el río, el niño que se fue y ya vino. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es mi tierra! Yo les vengo a contar De un sueño en mi caminar Vivo sin miedo al andar Solo amor y libertad Llevo fuego en mi corazón No es mala mi ambición Vivo sin arrepentimiento Lo hago todo por diversión No soy cámara, no soy acción Yo no busco tu atención Solo el tiempo me dirá la verdad Imata, hawa muanqui Chay son huiki hawa nyos haña kashah tín Imata, hawa muanqui Chay son huiki hawa nyos haña kashah Ima hay nata Yau Puri Uyari huiki ma hay nata Yau Puri Hey, hey Chayra, Chayra, Chayra De la selva a su encanto Dale, dale Hey, hey Dejamos los manos de lado Dejamos los manos de lado Y volvemos de lado a lado Oh, oh Hey, hey ¿Qué ritmo tiene? ¿A qué te suena? Busca en tu interior Métale su sazón Que nos de gusto Que juntos sonamos mejor Un Perú Que nos de gusto Con conciencia Con paciencia Amando nuestras diferencias Sonamos mejor Sonamos mejor Que nos de gusto Que juntos sonamos mejor Sonamos mejor Sonamos mejor Sonamos mejor Sonamos mejor